Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Roberto, él se va a presentar y nos va a contar pues básicamente qué hace en Kaspersky Lab y va a empezar a aclararnos unos temas súper interesantes sobre los drones. ¿Cómo estás Roberto? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Roberto Martínez de Kaspersky Lab, soy parte del equipo global de investigación análisis y bueno nosotros nos dedicamos a investigar y analizar nuevas amenazas en la región. Ok, Roberto, cuéntame un poco qué tan seguro es un drone. Bueno, todo depende de la perspectiva, mira, toda tecnología nueva, tú sabes, implementa nuevas tecnologías y estas tecnologías muchas veces tienden a ser vulnerables en algunos sentidos. Es decir, hay ciertos aspectos, por ejemplo, en un drone existe comunicación inalámbrica, existe de alguna manera programación, hay sistemas, por ejemplo, de geolocalización como el caso del GPS, que en un momento dado pudieran ser comprometidos. Entonces, cada uno de estos elementos podría ser considerado como un vector de, potencial vector de ataque. Ok, bueno, y esto suena todavía a algo muy alejado de la realidad, pero ¿cuánto se podría demorar un pirata en hackear un drone? Realmente no es algo demasiado complicado. Y si tú, por ejemplo, buscas en internet, te darás cuenta que existen algunos ya incluso frameworks, algunas herramientas de bajo costo. Una persona, por ejemplo, con un Raspberry Pi tendría acceso desde el punto de vista hardware y con algún framework de seguridad o algún código que ande por ahí en internet, de interceptar, por ejemplo, las comunicaciones desde tierra hasta el drone. He visto cosas que buscan hacer, digamos, modificaciones al sistema de geolocalización. Entonces, digamos que va a depender mucho, obviamente, del fabricante, va a depender mucho del modelo y de la forma como esté implementada esta tecnología. Eso es lo que va a determinar qué tan vulnerables son. Wow, esto parece como una película de ciencia ficción. ¿Y cómo lo hacen? O sea, ¿qué tipo de instrumentos usan? Bueno, básicamente, si conoces el Raspberry Pi, es un dispositivo que puedes encontrar en internet a muy bajo costo, que de hecho tiene muchas aplicaciones educativas. No quiere decir que sea necesariamente una herramienta de hacking. Lo que pasa es que, obviamente, por su bajo costo y sus altas capacidades tecnológicas, bueno, permite experimentar con muchas otras funcionalidades. Pero, por ejemplo, un dispositivo que te permita comunicación, ya sea Wi-Fi o ya sea con algún dispositivo que tenga la posibilidad de hacer conectividad a través de ondas de radio, eso de alguna manera permitiría identificar, por ejemplo, la comunicación con algún drone, podría identificar la geolocalización con el drone. Entonces, pues, básicamente es una combinación de elementos de hardware o de dispositivos que se pueden encontrar a bajo costo, de herramientas que en muchos casos ya están gratuitas y disponibles en internet y, obviamente, es cierto conocimiento técnico por parte de la persona. Ok, pero esto implica bastante tiempo porque, viendo el artículo de Jonathan Anderson, decía que en un principio él se demoró como en captar la señal, la onda, porque además los drones cambian, pero que una vez la captó ya independiente de que cambiaran de canal, la podía interceptar. Claro, es muy similar, digo, no es lo mismo, pero diríamos, cuando alguien trata de comprometer una red inalámbrica de una empresa, muchas veces tiene que correr herramientas que necesariamente a través de intentos repetidos busquen, por ejemplo, encontrar la llave o el método de comunicación, el canal en el que están trabajando, y diríamos que esta es la fase un poco más demorada, pero una vez conseguida, entonces, pues ya se puede prácticamente hacer varias cosas. En ese sentido, bueno, es muy similar a cualquier forma de potencial ataque. Ahora, como yo te decía, pueden existir varios vectores, pueden existir vectores asociados necesariamente con la comunicación o depende de algunos otros casos, por ejemplo, algún profesional en seguridad tratará de evaluar qué tan posible es, por ejemplo, cambiar una geolocalización o cambiar un elemento de funcionalidad del propio dron, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, si el objetivo es hacer una especie de confusión, crear una especie de confusión dentro del propio dron, probablemente si se cambian las instrucciones de cómo va a operar, de cómo va a aterrizar, a qué altura va a volar, pues esto lo hace susceptible a que pueda ser dañado incluso físicamente. Entonces, aquí hay una combinación de factores, ¿no? Lo más importante, yo creo, es que creo que es el momento en el que se tiene que trabajar con una especie como de modelar las amenazas, es decir, profesionales en seguridad que identifiquen los potenciales puntos de falla, porque esto pareciera como un hobby o pareciera como un experimento de seguridad, pero recordemos que muchas veces, dependiendo del tipo de dron, estos pueden tener la capacidad de adquirir ciertas altitudes que potencialmente podrían ser peligrosos incluso para los aviones comerciales. Entonces, en un momento dado, esto puede ir más allá, ¿no? Entonces creo que es un buen momento en que podamos encontrar aquellos potenciales puntos de falla y trabajar en formas de cómo podemos reforzar esa seguridad. Bueno, Roberto, creo que la pregunta obligada de toda la audiencia es, ¿qué modelos o marcas son susceptibles? Bueno, en realidad, en este momento he tenido oportunidad de leer algunos documentos de research, algunos papers. Realmente, bueno, varía. En este caso, yo no apuntaría a una marca en particular, un modelo en particular, porque realmente esto es como, ok, mi presupuesto o mi enfoque es hacia un dron con ciertas características y realmente el enfoque no es tanto de qué marca es, sino cómo funciona el análisis y en base a eso se van encontrando cosas. Entonces, yo diría que en general sería importante trabajar como en los frameworks y en los vectores indistintamente de las marcas, ¿no? Ok, y se hablaba también de gran parte de la raíz del problema es que los controles no se actualizan. O sea, yo no he visto el primero, pero ¿qué se puede hacer al respecto? Yo creo que en general, si tú te fijas, es el mismo escenario para la mayoría de las tecnologías basadas en el Internet de las Cosas, por ejemplo. Que uno de los puntos más sensibles en cuanto a vulnerabilidades es que carecen de actualizaciones frecuentes. Es decir, no hay un ciclo, como lo veríamos con el software convencional o con los sistemas operativos convencionales, que permitan ir corrigiendo fallas. Yo creo que eso en algún punto va a empezar a cambiar. Porque, si bien lo decíamos y en alguna otra ocasión hemos hablado, hay dispositivos que comprometerían no solo la seguridad del propio dispositivo, sino otros factores, ¿no? Como el elemento humano, en el caso de los dispositivos médicos y como hablábamos hace rato, en el caso de un dron, pues esto puede ser potencialmente peligroso, sobre todo para la aviación aérea. Incluso tú recordarás que hace un par de años se comenzó a trabajar con regulaciones, porque se veía que, por ejemplo, había habido incidentes, ¿no? Donde pilotos comerciales, cuando iban a aterrizar y adquirían cierta altura, de repente se encontraban con drones y eso puede ser realmente peligroso. Claro. Bueno, y las recomendaciones para la audiencia, ¿cuáles pueden ser? Porque este tema se ve como tan complicado, tan nuevo, que la gente no sabe qué hacer. Claro, mira, las aplicaciones de los drones hoy día han ido aumentando. Por ejemplo, se pueden usar tanto para fines muy específicos o productivos, como puede ser agricultura, por ejemplo, para poder hacer mapas geológicos de un área, para poder distribuir medicamentos. Esas son aplicaciones bien interesantes, ¿no? Áreas donde normalmente es difícil llevar comida o llevar alimentos a cierta población que sufrió algún desastre natural o simplemente que viven en la extrema pobreza. Creo que ahí la aportación de los drones ha sido bien interesante, ¿no? Por ejemplo, el poder distribuir, por ejemplo, agua o poder, en los cultivos, poder utilizar cierto tipo de pesticida que no dañe al cultivo, pero que de alguna manera le ayude a estar fuera de plagas. Creo que son aplicaciones muy interesantes, ¿no? Claro, pero ¿cómo se hacen seguras? Sí, la recomendación sería esta. Por ejemplo, en cada uno de los casos hay diferentes escenarios. Por ejemplo, el nivel de riesgo que puede existir para un drone que vuela a baja altitud y en una zona no muy poblada es distinto al drone que pueda volar, por ejemplo, en una zona urbana. Entonces, la seguridad tiene que estar basada no solo en la configuración o en el manejo del propio drone, sino tiene que ver también en seguir medidas de seguridad que puedan representar un riesgo, incluso para los que rodean o para el entorno. Entonces, yo me enfocaría en las dos cosas. En el aspecto tecnológico, yo diría que una forma de asegurar es elegir bien el tipo de drone que se requiere, revisar sus características técnicas, es decir, qué tipo de alcance tiene, qué altitud va a lograr, cuáles son, por ejemplo, las recomendaciones cuando se vuela en ciertas zonas. Verificar, por ejemplo, si el fabricante maneja algún aspecto relacionado con actualizaciones. Eso también se puede checar. Yo creo que sí sería importante, porque al final eso no está en manos del usuario, sino del fabricante. Yo creo que es fundamental, en ocasiones se piensa que está de más decirlo, pero tú sabes que es importante decirlo, a qué leer los manuales. A veces las personas abren los dispositivos simplemente y se ponen a jugar. Creo que es importante leer bien los manuales de usuario, ver las recomendaciones de cómo deben operar el dispositivo, con qué precauciones se debe de hacer. Y creo que todo eso en conjunto es importante, no solo la parte tecnológica, o no solo la parte de seguridad del hardware o del software, ¿no? Claro que sí. Bueno, Roberto, creo que nos has aclarado bastante cómo manejar la situación y sobre todo también cómo elegir el dispositivo, porque creo que todo empieza desde ahí, ¿no? Desde la compra. Total. Así es. Desde la compra yo creo que comenzamos ya a pensar en términos de seguridad. Perfecto. Bueno, Roberto, te esperamos en techcetera.com. Yo te agradezco muchísimo la invitación y como siempre es un placer para mí colaborar con ustedes. Gracias. Gracias.